Vamos a jugar a un juego nuevo, que se llama el mundo al revés. Uso la sartén para jugar al tenis y la tostadora para ver mis pelis. Voy a cambiar todo lo que hay alrededor. Guardo mis cerezas en el lavavajillas, abarro a una disco toda la cocina. Y para entrar hay que bailar esta canción. No intentes en tu casa que resulta peligroso, te lo pido de verdad. Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me divierto es porque aquí nada es real. En el mundo al revés, nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés, tú vas a aprender que en casa hay mil maneras de pasarlo bien. Súbete al sofá, salta un poco más, guerra de cojines me lo paso genial. Y ya verás como nos pilla quien va mal. Todo es una locura, no te pierdas la aventura que la fiesta va a empezar. En el mundo al revés, nada es lo que crees. Que en casa hay mil maneras de pasarlo bien. Ahora todo el mundo, con una mano arriba, cuida con el de al lado, que no te hagas cosquillas. Un paso hacia adelante y usar tu para atrás, y luego media vuelta y empezar. En el mundo al revés, nada es lo que crees. Que en casa hay mil maneras de pasarlo bien.